¡Seguitos! ¡Qué tranza! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Lo logramos! Bueno, yo qué, güey. Yo soy inmortal. Yo, este, hoy estoy ocupando este cuerpo. Pero, este, yo soy eterno. Ustedes felicítense y apláudanse entre ustedes porque lo lograron. ¡Un nuevo año, pues bueno! Sí, 2019 se las perdizcó. Podemos vivirla para contar. ¡Qué cabrón nos tuvo este pinche año, güey! ¡Neta, güey! O sea, hay veces que yo voy por la vida. Y sobre todo, voy a un espejo y cada vez me sorprende más. ¿Estamos de acuerdo que soy perfecto? Déjate lo perfecto. Aparte de lo humilde, lo perfecto que soy. ¿Estamos de acuerdo o no? ¡Sí! Este es un resumen de lo más mejor de su diosa de escorpión dorado durante este año del 2019 porque siempre hay cada pillota que ha dicho ¡Ay! ¿Por qué no subes? ¡Ay! Ya lo subí como siete veces, no mames, cabrón. Pero aquí les voy a hacer un como resumencito de las cosas que pasaron este pinche año. Ay, miren, estamos estrenando este pinche back, cabrón, este pinche fondito. Esto, señores, es parte del Scorpionverse, así es. Escuché el otro día que el pendejo de Spiderman me estaba copiando, pinche mamón. El punto es que sí, miren, está hecho con los tributos que me han realizado muchos de ustedes y que todo el mundo me está pinche mandando. Síganme en mi pinche Instagram, ahí nadie los pela más que yo, cabrón. A todos les hacen pendejadas y el único que los sube soy yo. ¿Por qué? Porque quiero mis pinches súbitos jodidos como ustedes. Y ahí estoy poniendo y compartiendo todo lo que me hacen, toda la pinche basura que me mandan. Y bueno, parte de ella, aquí están algunos de los pinches mejores. Gracias a todos los que me pinche rifan con tributos. Ya saben que está bien, o sea, les acepto sus pinches dibujitos pendejos. Las hermanas son la prioridad. Ojalá sus mamás, sus hermanas, sus viejas, las que estén sabrosas, por favor, este, mochense. Qué cabrón, güey, lo más visto de enero fue mi Reyes contra Godínez, que ahí subimos a la Regina Blandón y la otra esa tan simpática, ella. Chico, venga lo que viene siendo ofreciendo, este, es este artefacto que es muy bueno para, para limpiar los lentes de contacto. Lo cargas de la gasolina y así. ¿Qué no es un sacamoco, es eso? Ah, sí, también. Este fue lo más cabrón y nos quedamos sin gasolina también, no sé cómo lo hicimos en enero para grabar, güey. Estamos bien cabrones, güey, no mames, allí con toda la banda de Dragon Ball estuvo muy cagado. Oye, ¿qué? ¿Ya no? ¿Qué? ¿Tampoco venden gasolina? ¿Cómo que no hay? Mi presidente dice que sí hay. Quiero gasolina. ¿Por qué eres el pinche de Dios? Ah, huevo. Estos pinches autóctonas de la cabrón también se subieron con su dios del escorpión dorado. Para febrero, el pinche video más visto, ¿cuál fue? Ah, pues obviamente la Celia Lora y la Verónica Flores, no mames. Es que con esos atributos, con ese currículum. Hubo cuatro razones. Hubo cuatro razones, hubo, ¿sabes? Hubo seis invitadas ese día. ¿Esto? Todo, sí, a huevo. Ok. A ver, a ver, si te atreves. De los más vistos, el cochiloco, cabrón, a huevo, pinche Joaquín. ¿Qué casualidad? Se sube con el escorpión dorado y pum, lo firman en Suiza de Escuadra. Ay, pinche Joaquín, güey. Ahora mochate, cabrón, no te hagas huella, policía. A ver si no nos paran con tu pinche cara, no mames. Por eso dudaba de subirte a mi carro. Hijo de su madre, güey. Actúa normal. Sí. Acuérdate que estás oliendo, oliendo culos de pinche cine mexicano y ahora ya en Hollywood. Sí, me creo mucho, cabrón. Y hablando de Hollywood, uno de los más vistos de por allá de ese mes, Marta y Galera, yo me voy a chapar los de mis pinches surditos, de mis clientes directos, ahí haciendo ridículo. O sea, no les es suficiente todo el hate y todo el troleo que les dieron en No Manches 1, entonces hicieron No Manches Frida 2. Entonces, pues tuve que ir a darle sus pinches zapas. Yo ahí por las calles de los Ángeles, me los encontré, me colé y ahí está. No mames, pinche Marta. Marta, tú haz el cine que quieras. Te perdonamos todo. Con esos pinches ojotes. A ver, ¿cómo se besan en su película? Mira, te voy a enseñar cómo se besan. ¿Ves? Ese beso fue más falso. Tu pinche carrera de actuación. Otro pinche momento épico que hay que festejar y hay que brindar, que por fin llegó el artista más grande de la historia de todo el pinche vive latino. El escorpión dorado fue el lucho de la historia. Con mi pinche compadre Lalex, lo hicimos un dueto épico, fantástico, musical, ahí cantando todo me sale mal. Y esto así se vivió, güey. Otro encuentro épico fue con mi pinche compadre, el Dross, cabrón. Cinco millones de visitas, culero. No mames, pinche Dross, que quien lo viera, güey. Es famoso. Y es pinche famoso, cabrón. Eso y más se vivió en marzo. Tarde del jueves del año 2019, si es 2019, no sé. Estaba con el escorpión dorado y pronto me di cuenta de que estaba por vivir una experiencia perturbadora. Mórbido y perturbador. Luis García, Martín Oli, hay otros, otros de mis pichos clientes, güey, sí. Allá en Los Ángeles que ya hacen doblaje, chingos, no mames. Qué pedo, ya cualquier pendejo hace doblaje, güey, no mames. ¿Es una película de niños? De niños, sí. ¿Y se consiguen a Chatanuga y a Inclán para hacer el doblaje? ¿Qué pedo? Ya no daban el perfil, pero bueno, pues... Es lo que hay, güey, es lo que hay. El Don Cheto, güey, 3.6 millones, cabrón. Allá en Los Ángeles, California. ¡Don Cheto! Desde esa vez se puso más marranito, pero no hay pedo. Conocí a todo Juan Conchus Pelón, pero los viejos en la casa, cuando lo mire encuerao. Ay, si me dio el ojo al velo todo tatuado. ¿Por qué te tatuatis? Con nomás. ¿Por qué te pintatis? Con nomás. ¿Por qué te rayatis? Con nomás. Ya te desgraciates, no estupefaras. Y después la flor en la mesa, güey, también todo el mundo mamó, güey. Con la flor en la mesa. ¿Una tacita de café? Sí, una tacita de... Ay, me gusta una tacita de... Doña Florinda, hey, Florinda Mesa, háblame. Yo preparo el café más chingón. La Popis no, ma. Y tenía buenos muslos. La Popis tenía buenos muslos. No, pero por supuesto. ¿Y este...? Yo sí perdía así como dije, no, con que tener una compañerita de la escuela así como la Popis. Vamos a jugar a manitas caliente. Las manitas es lo de menos. Por ahí empezamos, pero nos seguimos. Estuvo épico ese video, ¿para qué te lo voy a negar? Sí, también se me paró. Está uno de mentiroso, ¿no? Cuatro millones de visitas, el pinche Vadir, no mames, güey. No me han invitado a la segunda temporada de Vecinos, güey. Ah, qué... Estoy bien sentido. Y eso sí, güey. ¿Los abriste o te abrieron? No, me abrieron, literal. No mames, ¿neta? ¿Sabes qué? ¿Cuál es mi teoría? Creo que han de pensar que... Que ya se te subió. Exacto, que ya estoy en Los Ángeles, ya me fui, ya. Este, ¿ya pa' qué le hablamos? Porque nos va a decir que está muy ocupado. Nos va a querer cobrar las perlas de la Virgen. ¿Y sí? Y sí. Y bueno, muchos estuvieron chingando de... Ay, antes eras chido. Hablando de Los Ángeles, ¿no? Antes eras chido. Ah, pinche escorpión. Este, ya no tenés baños de pueblo. Ya no vienes con la raza. Ya, está nada más en el extranjerilandia. No mames, güey. ¿Quieren ver lo mejor del pinche escorpión suelto, eh? No solamente en el extranjero. También en cualquier pinche pueblo que me hablaba. Ahí va, cabrón. A intercambiar fluidos con todas las que estaban ahí, güey. A huevo, cabrón. Para que se acuerden. Para que luego no digan... Pinches malagradecidos de mi mierda, ¿no? Pizza Oaxaca. No se me amontone. ¿Cómo se llama tu nombre? Alan. Alan. ¿A quién vienes a ver? A Dana Paola. Soy dreamer por siempre. Ay, ¿te sabes las canciones de Dana Paola? Por supuesto. Dime cuál quieres y te la canto. Pizza Veracruz. ¡Ahí está, pinche! ¿Qué quieres? Tómate la chingada, madre. No, hombre, si venías preparado rápido. Eso. ¿Tú de qué juegas? ¿De pelota? Sí. A Guadalajara. ¿Qué pasó, pinche peluche, cabrón? A ver. Peluche. Ay, qué guapo. Mira, como en Guadalajara, tú. A fío. ¿Qué es el nuevo? A Ciudad Guzmán. ¿Qué pasas en el desmadro? ¿Qué? Sí. ¿Qué tal se le ven las nalgas a las viejas de esa altura? ¡Chingón! Reforma, güey. ¿Tu papá ya sabe que veas al escorpión dorado? Uh-huh. ¿Y qué dice? Es de chingón. ¡Eso, huevo! Me gusta tu papá, es chido, güey. Brasil. Harley Quinn, ¿cómo estás? ¿Totubo? ¿Harley Quinn de Brasil? Sí. ¿Y estás igual de loca que la Harley Quinn original? Pior. ¿Pior? Baby, pior. No, mames. Hasta traes una pistola como de mi tamaño. En todas pinches partes estoy, cabrón. YouTube ni me pones. A ver si me pones esta vez. Me vio a México, cabrón. Aquí está Dani Trejo presente. Ah, cabrón. No, güey. ¿Qué anda aquí, chica mil? Ah, no, no eres camisa. ¿Qué tal, mamacita? Muy bien, ¿tú? ¿Por qué me estás viendo con ojos de deseo? ¿Por qué te deseo? ¿Traes novio o traes algo? Soltera completamente. Victor. Yo te quito, yo te quito esta noche ese defecto. Muy bien, y con ganas de un hijo también. Piches igualados. Piches igualados, ¿no? Esto es cabrón. A ver, dí. Es un dios, no sé, el escorpión es un dios. A huevo. O sea, que les cueste más trabajo. ¿Qué pasó? Te perdiste, niño. Un machita, ¿no? ¿Con quién vienes o qué? Con mi mamá. ¿Dónde está tu mamá? ¿Está guapa tu mamá? ¿Y tu papá dónde está? No tengo. Pues qué crees, felicidades. Te acabas de ganar un nuevo, papá. ¿Qué requisito a todos tener los así, oxigenados, tim y todo? Lo es, gracias. Sí. ¿Y tú no lo tienes así que con permiso? Claro que sí, mira. No podemos hablar contigo. ¿Por qué no? Porque no tienes el pelo de colores. Claro que sí, mira. No, no deseo ver. Asomate. Miro hacia el... Traigo de arcoiris. Oh, my God. ¿Cómo están, mi amor, primor, divinura? Te llamé la atención y veniste. Porque esto llama al macho, hermanas. Esto llama al macho. ¿Ya le dijiste que se ve un poco afeminado con eso? No puedo saludar a mis rivales. ¿A los contrincantes? Vengo a matarlos psicológicamente. No, ¿cómo? ¿Y ya te equivocaste? ¡Lisbel Rodríguez! Hijo de segundo, mamá. Nada más voy a ver tantito. Lisbeth Rodríguez, junio. El junio fue lo más visto. Lisbeth Rodríguez con su exponente. Les iban a confirmar mañana a vernos a las 9.45. ¡Liii! Ya faltó. Llego en tres minutos, le dice. Esa amiga es esposa. Tanto que critican, pero ahí están cabrones. Así de pinches morbosos. Viendo a los pinches badabunes. Este año será recordado como el año que valió verga badabun. Eso más al futuro. El punto es que la Lisbeth se llevó las palmas. 8 millones y medio de visitas en el escorpión arbolata que se aventó con su pinche dios. Pero bueno. Vámonos también. A mitad de año también sucedió. Pues lo que tenía que suceder. Debe de haber alguien hasta el fondo de la tabla. Felicidades Mercurio y Magneto por ser el video menos visto del 2019. Los güeyes que más les valió pito todo mi pinche público. Que no pudieron llegar ni al pinche millón de visitas. Felicidades a estos paracitos. Media naranja. ¿Cómo fue? ¿Quién? No, bueno. Pues es que... Búscale, búscale, búscale. Están olvidando los detalles, padre. ¡No, qué pasó! Están olvidando los detalles. ¡Papáro, cabrón, cabrón! Los de... ¡Ven claridad! ¡Ah, no es cierto! No, eso no es... El pinche Salomundi. No mames. Este pinche repatriado. Ese mojado que anda allá en Los Ángeles, cabrón. Con sus pinches carros todos culés. Son rentados. Son rentados todos. Unas son fotos nada más, güey. No, aún no son el cascarón nada más. No te hagas pendejo, pinche Salomundo. Pero bueno. Aún así, sigues engañando a la gente. Cuatro millones de visitas tuvo ese pinche video. Este jala rico. Este para que veas es muy divertido de manejar. ¿Por qué acá tiene la diversión? Tiene casi 600 caballos en las llantas de atrás. Un motor V8. Biturbo que ruge. Pues si está muy chiquito, me mete un putazo, güey. Y bueno, uno de los que más me gustó, güey. El del cojo, el ojitos y el quite, güey. Están bien cagados. Ese sí me cagué de risa varias veces, güey. Son la neta, güey. ¿A qué no manejas el braille, güey? No mames. ¿Por qué? ¿Tú sí me vas a lojos de...? ¿A qué? Maneja el braille. Aquí está el braille. Aquí está el braille. Esa es la cámara, pidejo. Peso taco, dile. ¿A cuánto el taco? No, pero como lo tuyo. Haz lo tuyo. ¿Cómo el taco? Deme un taco. O sea, miren lo mismo. Yo cada vez que te veo, me acuerdo de Joan Sebastián. Entrando con su cámara. Ay, qué bonito. Y otro pinche comediante. El pinche, este, el papá de Luisito Comunica. Me cayó todo de madre, güey. El Oscar Burgos. ¿Así se llama el papá de Luisito Comunica? Sí. Qué chingón, güey. Me caes a toda madre, Oscar Burgos. Te loco, cuando eras puto. Ya no nos estás dando sustos. El pendejo casi se nos está muriendo. ¿Por qué? Pues por anciano. ¿Por qué va a ser? No mames. Échale huevos, pinche perro, guarumo. Ya no aguanta elecciones. Ya no aguanta, güey. Ya, cabrón. Ya no estás en edad. Está el cabrón. El pinche, güey. Todo mamey. Un pinche tarzán mexicano. Ya, cabrón. Bájale el ejercicio. Bájale el pinche trabajo. Ya eres suficientemente millonario. Deja que me iran los demás. Ya. Te quiero, cabrón. ¿Hasta cuándo, güey? Rapeando, cabrón. No mames. Tres millones de visitas, güey. Pinche loquillo. Pinche drogadito de mierda. Me cae bien. Vale, escorpión. Improvisando. Tirando rimas al lado de rasta. ¿Cuándo? La pelota te la voy rotando. Suelta la calle. Este puto que estás grabando. Voy a subir el vídeo para que no molestes. Ábrete, puto. No te acuestes sobre el vidrio. ¿Qué pasó? ¿Quieres limpiar el vidrio? Límpialo. Y también sucedió, obviamente, una serie de acontecimientos que solamente con su Dios pueden pasar. Obviamente, ¿qué tenía que pasar? El reencuentro de los wherever. El wherever tomorrow crew se dio en el escorpión al volante. ¡A huevo, güey! Eso. ¿Cuántos años tienen? No sé. Sí, yo soy el güero. ¡Y güero! ¿Cómo estás? Llegó la fase 5 del escorpión, cabrón. No mames. Pinche vídeo épico. Me la rifé, güey. Hay diferentes versiones acerca de la historia y aquí algunas de ellas. ¡Gonitas! Hay quienes dicen que fue solo un salto de fe que remató con su clásico aterrizaje de superhéroe y de pronto surgió. Subí leyendas como Héctor Suárez. Te pasaba así todas las pedras que llegaba Héctor Suárez y dices, ¡Ah, pichito! ¡Cuéntate un chiste de los tuyos! ¡Cuéntate eso cómo me cagas! Como María Lerda Saldana, la bueno, más bien la madrecita. Un teléfono. ¿Qué pasó? ¡Ay, hijo! Trae pilas, ¿verdad? Y luego, este pinche lugar se convirtió en un espacio épico porque sí, sigo buscando roomies. He pasado por diferentes roomies. Si ustedes no saben, es el nuevo reality del escorpión dorado. Se busca roomies. Aquí hay algunos de los pendejos que han tratado de ser mis roomies, pero pues no les han salido las cosas como uno pensaría, ¿no? ¿Ustedes saben en qué se parece el chushi al titani? ¡No! En que los dos tienen arroz. ¿Quise prepararte este detalle? ¿Esto es minimalista? Esto no es minimalista. Esto es un... La pared al ego. ¿Tú viste algún hermano mayor? Ay, sí. Pero me trataba muy mal, me robaba el domingo. Luego rompía cosas y decía que yo dijera que las había roto para que no lo regañaran a él. ¿Neta? Sí, güey. Me maltrataba mucho. Bueno, yo voy a ser como ese güey, pero en culero, para que se te quite lo pendejo. ¿Cómo? Para que aprendas a valorar, cabrón, a la pinche familia, cabrón. ¿Qué tienes en la boca? ¿Eh? No, ¿qué tienes en la boca? Nada. ¿Estás bien? Sí, sí. Lo que pasa es que... O sea, sí. Camila peluche somos... ¿Cómo un dale? Toda la familia muy unida está. Camila peluche somos... ¿Qué pido con este cabrón, güey? ¿Qué hora va a regresar? ¡Ey! ¿Qué pido con tus pinches tomas, cabrón? Acá está mi pinche jeta aquí. Arréglale aquí. Cada vez que hago un pinche video, todo el mundo lo está comentando, cabrón. Señora, si usted me está viendo, si usted que salió en este video me está viendo, ya se ganó mi pinche... La voy a subir a usted solita al volante. ¿Cómo le contestó el pendejo del polestal? Señora, ¿sabe quién es este güey? ¿No? ¿Un pendejo? ¿Sabe quién soy yo? ¿Quién? ¡Ah! ¡No mames, no la meto mi espuesa! ¡No mames! ¡Bájate! ¡Quiero bajar a abrazar a la señora! ¿Cuándo Will Smith se conoció? Will Smith. Will Smith estaba cagado, güey. Cuando conoció al escorpión dorado, Will Smith estaba así. No se la creía al pinche príncipe del rap, güey. ¡Qué pinche suertudote, güey! ¡Peluche en el estuche! ¡Wow! ¡Hey! ¡Ey! ¡Eso no es sexy! ¡Eso es animal! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no! ¡Eso es peluche en el estuche! ¡Ya! ¡Me han hecho muchos! ¡Ay! ¿Por qué no haces escorpión al volante con Will Smith? ¡Ay! ¡Qué pendejo! ¡Qué buena idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? ¡Pinches idiotas! ¿2020 podría ocurrir? ¡Ay, puto! ¡Ay! ¡Te estás cagando! ¡Ay, ay, ay! Todos los derbeceses, yo subía todo el pinche de los derbeceses. Ya llevo a la mitad de la familia que la... Bueno, yo a todos, ¿no? Nada de falta el pinche José Eduardo. ¡Pinche! ¡Ay, José Eduardo ya! ¡Oh, ya! ¿Ya lo viste? Ya es fit, cabrón. Ya. Yo lo conocí allá en Los Ángeles, así. Todo pinche marranito. Y ahora ya es así. ¡Ay, pinche fit! ¡Eso la limpo! ¡Uy! ¡Ay, discúlpeme, señor! Me da gusto que comiera mucho, pero qué bueno que ya se le ocurrió ir a cagar. Todas las derbeces estuvieron con sus días, se les golpeó dorado al volante. Todos estamos asegurados, ¿eh? Estamos asegurados, ¿eh? Estamos asegurados, ¿eh? Sí, hay aquí no... Se acaba la taquilla del cine mexicano. Ya estamos en México, ¿entiendes? De la música. El ánimo en el que murió el cine. Y no mames, hablando de pinches viralidades, ¿qué pedo? ¿Cómo se hizo viral este video con Frida Sofía, cabrón? ¡Pinche! ¡Pinche Frida! ¡Fina, Fina, Félix! ¡Era lo que también! ¡Era! ¿Verdad? ¡No mames, Alejandra es una pendeja, güey! ¡Esta fue, este... este fue mío es una estúpida, si tú no! ¡El guardia de morir! ¡Ya vale ver! ¡No le gustaba Dorf, infante en la perra! ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Ya! ¡Los calmamos! ¡Ya lo que tú quieras! ¡No mames! ¡Los calmamos! Y yo lo video con Belinda, cabrón. Me dijeron que eras bien chingona para los albures. Soy pésima. Yo te voy a enseñar clases de albures. Le puedes preguntar a alguien. Oye, ¿dónde está el carbo? ¿Qué es carbo? Pues esta, le contesto. ¿Qué es carbo? ¿Qué es carbo? ¡Ah, es carbo! Y luego el video que hice ayer los pinches premios de la radio, donde le repasí su pinche madre a todos los de la pinche música. No mames, estoy cabrón. ¡Pinche Cristian Odal! ¡Ya, Cristian Odal! ¡Ya! Yo sé que te caga el pinche whatever de mierda. A mí también. Tenemos una cosa en común. Vamos a armar la escorpión al volante. Se metió un niño con bigote, el dueño de este perrito, por favor. Y bueno, no mames, tantos pinches momentos épicos. Cerramos ya este año con el pinche Jordi Rosado de la cola. Si tuvieras que nominar a los que están aquí, pero tendrías que nada más repartir cinco puntos entre los que estamos presentes. ¿Cómo los repartirías para sacarlos? ¿Cinco puntos? Sí. Somos cuatro, ¿no? O sea, que nos sobraría uno, ¿no? O sea, un punto. O sea, ¿y tú cómo eres el jefe? ¿Quieres más puntos? ¿O quieres menos? A mí me sacaría. Si me das más puntos, a ver qué. A ver, sería. Yo sí. Tienes que sacar uno. Está muy fácil. Somos cuatro y tengo que repartir cinco puntos. Serán tres para ti. ¡Una la la la! El José Joel, ahí estuvo cantando su dios, el escorpión dorado, recordando a uno de los que se nos fue al pinche más allá, güey, que al ratito lo alcanzamos, el pinche José José, güey. Al ratito lo alcanzaremos también para echar desmadre un escorpión al volante celestial a huevo, cabrón. ¿Quién vienes? ¿Con Sarita? Vengo, no. Ah, no. Perdón, perdón. ¡Corpión! ¿Qué quieres, pincel? ¡Felicidades, güey! ¡Ah! ¡Diez años! ¡Diez años, cabrones! Hice la pinche fiesta más épica del mundo, como se dio, cita. Todo el mundo, la pinche en la cerradilla, que no mames, cabrón. ¿Sabes cuánto estoy dedicado? ¡No te pongas celosa, Celia Lora! ¡Ya te dije! Lo están filmando, lo están pasando por las redes a todo el pinche mundo. Pero aparte lo están filmando, porque van a hacer un video de toda esta pendejada. Y va a ser una mamadota. ¡Que destruí un chingo de años! Mira, todavía traigo mi pinche vestuario, porque sí, cabrones. Hicimos videos altruistas, como siempre, güey. No se necesitan a un acto de hacer cosas chingonas. No importa qué época del año lo hagan. No importa en qué ciudad estén. No me hablen, no me hablen, cabrón. No me escriben para decirme que tienen un gran proyecto y que ustedes quieren colaborar con... No, háganlo ustedes, cabrón. Porque no se van a esperar a que un pinche famosito pendejo les conteste. Cada quien hace las cosas que cree correctas y con las causas que elige, cabrón. Porque hay un chingo de gente que necesita que le hagan el paro. Hay un chingo de gente que necesita que te moches con dinero, con especie, con tiempo, con comprensión, con lo que sea, cabrón. No importa dónde me estés viendo, tú puedes hacer la pinche diferencia, cabrón. Así que aplíquese, güey. Porque para eso son ese tipo de pinches videos. No para que me aplaudan, sino para que ustedes hagan conciencia y donde quiera que me vean, hagan la parte que les toca. Sáqueme lo que quiera. ¡Ay, papacito! ¿Ves lo que provocas? Golosa. Porque tengo a mi papá acá. ¿Ah, sí? ¿También tienes a tu papá acá? ¿Y cómo va? Pues ya va mejorando. Eso, pero lo bueno es que está aquí usted al pie del cañón. Sí, al pie del cañón aquí con él, apoyándolo. ¿Qué pedo con la desmonetización de este año, güey? A ver, por si algún pendejo no ha entendido, porque luego así en las redes sociales empiezan a decir cada mamada, güey. ¿A poco se monetizan los videos? Sí, pendejo. ¿Cómo crees que comen? ¿Cómo te pago tus millones de dólares, cabrón? Yo no necesito dinero, ni cómo, ni cómo. Yo vivo de amor, vivo de sexo y ya. Con que tenga mi culito paradito así, chingón, ya con eso estoy más que suficiente. Pero bueno, déjenme decirles, a ver, cabrón. Este pedo de la pinche desmonetización y desmonetización. Ya lo ha explicado muchas veces, el que le tengo mucho respeto es el Alex Montiel, pero si ustedes estaban en la pendeja, si un pinche video que yo subo lo desmonetizan, ¿qué pasa? Le cierran los pinches caminos para que llegue a las diferentes personas, a los suscriptores y al mundo entero. Sí, ¿por qué? Porque a YouTube le vale verga que se vea un pinche video donde no puede meter publicidad, porque esa publicidad es con la que se hace el pinche negocio. Y entonces si no tienen publicidad en esos videos, les vale madres y le dan prioridad a los que sí pueden poner publicidad. Entonces si un video de la escorpión dorada no está monetizado, pues entonces no les sirve al pinche tutú. Entonces lo abre la chingada y entonces no tiene el alcance que debería de tener. Y además de eso, cuando tú haces un pinche video con una canción que no te corresponde, que no la hiciste, no importa que yo tenga aquí al pinche artista que la compuso y que la canta toda la pinche vida. No importa eso, hay un hijo de puta que le dieron el pinche poder para robarse el pinche dinero de los youtubers, güey. A huevo, güey. Eso está bien, chingón. Un día a YouTube se le ocurrió y dije, ah, tengo ganas de bajarme los calzones. Y se bajó los calzones con unas pinches disqueras y entonces le dan el pinche poder a las disqueras para que por 5 segundos se roben el varo completo que haya hecho un video de 15 minutos, de 20, de media hora. Si usas 5 segundos, 30 segundos, lo que sea, te pueden chingar el dinero. Te pueden chingar todo el esfuerzo y entonces toda la gente pendeja que estaba trabajando aquí, pues sí queda sin nada. Y entonces todos los cabrones, hijos de puta que se chingan el dinero, se quedan con todo. ¿Se les hace justo? No, ¿y dónde ven las canciones? Los de momentos épicos los pueden ver en mi Instagram, en arroba goldenscorpión, en el Facebook también, cabrón. Ahí estamos poniendo un chingo de cosas, mucho contenido. Yo les avisé lo de Belinda, ¿no? Ah, si quieren ver la pinche canción, vayan aquí. Y todos haciéndole. No, es que ya no es lo mismo, no mames, pero tenía como 45 videos haciendo lo mismo, cabrón. Tengo todo el pinche año rompiéndome la madre con estos güeyes para esto. Y ustedes apenas se dieron cuenta, pero bueno, ya lo saben, culeros, ahí va a estar su jugosidad andando. En la esencia del escorpión, las preguntas ponzoñosas y los momentos épicos y cagados que siempre me han caracterizado en mis épicos videoblogs. No mames, el año 2019 es el año del escorpión, cabrón. Bueno, espérense que lo que viene del 2020 que se van a pinche cagar, cabrón. Porque tenemos, uy, como dicen en los pinches programas culeros de teleyo. Tenemos grandes sorpresas, señora bonita. ¿Qué es, escorpión? Uy, tenemos un programón. Uy, ¿para qué les cuento? No tienes a nadie, ¿verdad? No tengo a nadie. Por lo general, cuando alguien les dice eso, es que está culero su programa, que no tienen a nadie y que están haciendo, vendiendo humo. Eso se aplica a los mortales. Pero lo que yo traigo, no mames, se van a cagar. 2020, el escorpión dorado estará presente. ¡Ponuchan a los duches!